Tu bocán, tu bocán, hay gente frescura y el tu bocán, tu bocán, venido al cielo de tu amor, por eso ves lo de aquí. Tu bocán, tu bocán, es volucosa y el tu bocán, tu bocán, te pide y goza y el tu bocán, tu bocán, es diferente a las demás. Tu y yo, de mi corazón, tu y yo solamente, tu y yo, felicitación, una chica de la ilusión. Tu bocán, tu bocán, es volucosa y el tu bocán, tu bocán, hay gente frescura y el tu bocán, tu bocán, venido al cielo de tu amor. Tu eres tu, el amo de mi puente, eres tu, el mi horizonte, yo estoy sin ti tu, yo estoy un reno, yo, yo por ti, yo no sé, no te da triste. Aplausos. Brawa, wyjrűjmy pięknie, koleg 물량úle al a wásos, el ratói, Eszalpa Zamaszailo. Aplausos. Y la chica. Ej,ote chica. Aplausos. Y la chica. Y la chica. Y la chica. Ej,ote chica. Pejadâno, 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 Pejadâno. Pejadâno, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!